Este SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. En el municipio de Río Frío, el propietario de un balneario en las cercanías a este afluente que atraviesa esta ciudad, manifestó alguna inconformidad porque la alcaldía de allí le cerró el paso para que los vehículos bajaran hasta el río. Conozcamos su queja. Teníamos programado un festival del río, en las orillas del río Río Frío, debido a que no iban a haber fiestas tradicionales en el municipio. Entonces, programamos esa corta programación, valga la redundancia, y me doy la sorpresa a las 8 de la mañana que llego a mi negocio a atenderlo, cuando había una retroexcavadora impidiendo el paso de los turistas a mi balneario. Esta es la denuncia que el propietario del balneario, Las Olas, hace frente a los operativos que viene realizando la administración municipal. Empleamos más o menos unas 40 familias allí. Llega mucho, mucho turista y no entiendo lo que hizo el alcalde de Río Frío, aunque es algo más bien como personal, político personal, yo no estuve en la campaña anterior, pero entonces el pueblo, toda la gente de Río Frío está totalmente indignada por este procedimiento del alcalde de Río Frío. Pese a que la entrada a la orilla del río fue obstruida para que los vehículos no ingresaran, los turistas debieron dejar sus vehículos en la carretera y luego ingresar hasta el río. La gente entró por un espacio corto, los motos y carros tuvieron que quedar afuera, pero allí la gente utiliza mucho todo el sitio para escuchar su música con cara audio, para tener su carro cerca y para estar con su familia, es un sitio muy pero muy familiar. Ese es el llamado que el Popular Maravilla hace a la administración municipal del alcalde Pía, Francisco Álvarez Pulgarín. Que sean más mesurados, que sean más inteligentes, yo creo, se lo digo sinceramente doctora, que tiene que estar uno muy mal de la cabeza para hacer una cosa de estas que se hizo en Río Frío el pasado domingo.